hola a todos bienvenidos a mama h bienvenidos a mi canal hoy os voy a hablar sobre la evolución del pensamiento en los niños de 6 a 8 años en torno a los 6 más bien cómo se produce en la evolución y es que nuestro niño tiene seis años y sus seis años y su pensamiento ha evolucionado también ha crecido y también ha evolucionado su pensamiento volviéndose más lógico su razonamiento va a ser más lógico y va a ser más sentir curiosidad por todo lo que le rodea y esta nueva forma de pensar de percibir de percibir su entorno va a influir también en el desarrollo de su de sus emociones y de su afectividad durante los años anteriores nuestro hijo estaba centrado en sí mismo pensaba que lo que él pensaba era el único pensamiento que que existía y que era el bueno y a partir de los seis años se va a dar cuenta que los demás tienen otro pensamiento y que existen otros pensar otros pensamientos diferentes a los de él esto esto le va a permitir conocer el mundo que le rodea no estar centrado tanto en sí mismo conocer el mundo que lo que le rodea y las distintas combinaciones y pensamientos que existen dentro de él además de esto os doy el ejemplo por ejemplo de no sé si os habéis dado cuenta si eso ha pasado que cuando son pequeñitos cuando tienen menos de cinco años y medio o cinco años cuatro para abajo cinco para abajo cuando por tú por ejemplo le estás hablando de por ejemplo esta es mi con los abuelos esta es mi mamá no no tú no esa no es tu mamá tú eres mi mamá esa es la abuela y por más que le repiten no esa es mi madre es tu abuela pues él todavía ellos todavía no son capaces de razonar ese pensamiento pero a partir de los seis años de los cinco años y medio seis ya si se dan tú le dices pues esta es mi mamá pues sí o el tío este es el tío que es mi hermano no no es mi tío no pues a partir de esos seis de los cinco años y medio seis y ya se van a ya van a ser más razonables y van a entender que sí que el abuelo es tu padre que es su abuelo pero es mi padre que el tío es mi hermano pero también es su tío entonces van a ir van a ir siendo capaces de hacer unas reflexiones de razonar y de entender cosas más complejas no además gracias a este pensamiento más lógico va a tener curiosidad va a querer saber el porqué de todas las cosas el porqué a mí me hace gracia por las noches el porqué porqué preguntas de adam preguntas por por ejemplo por qué porque como como se hace la digestión y por qué los pájaros vuelan y por qué entonces va a sentir curiosidad por todas las cosas y nosotros hemos de procurarles darle una respuesta razonada medida a su nivel aunque hay veces que le explicas y no entiende por ejemplo la digestión pues es que tú masticas y se va y luego se pierden un poco pero tú se lo intentas explicar a su nivel lo máximo a su nivel pero esa explicación esa es ese diálogo que se va a entablar del porqué y tú respondes y para qué y tú vas respondiendo le va a permitir saber que por ejemplo tú conoces tú sabes más que él tú tú sabes más que él tú puedes darle una respuesta y esto lo que va a facilitar muchísimo que se desarrolle la comunicación entre ambos tan buena para los siguientes años y que ya se establezca esa esa comunicación que él pueda acudir a ti a preguntarte las cosas el porqué de las cosas que para qué sirve y que le ayudes que que sepa que tú sabes más que él y que él va a poder acudir a ti cuando él necesite que le expliques algo y entablar esa comunicación que sepa que tú vas a siempre estás disponible para entablar esa comunicación y responderle a sus preguntas y además de preguntarte pues él va a intentar razonar con todo lo que toda la información que procesa tanto tuya como del cole vaya a razonar pues por qué suceden las cosas por qué haces por qué pasan esas cosas y entonces le va a servir para desarrollar su pensamiento y esta evolución en el pensamiento le va a hacer darse cuenta de que hay una diferencia entre el mundo de la fantasía y de lo mundo que no es que no es real que es real antes cuando son más pequeñitos lo que los dibujos animados pues son reales el mundo de ello que esté de pepa pijo de cualquier cosa ellos piensa que es real que es existe que el cuento que están leyendo es real que alguien la ha pasado que es que real no tienen diferenciación en lo que entre es la fantasía y la realidad a partir de los seis años está esta diferenciación se va a ir diluyendo van a ir sabiendo que pues pero ya cuando son llamas mayor van a saber que pues por ejemplo el mundo de pepa pijo es el mundo de pipa pijo y van a ser y ver diferenciar pues de cuando están jugando a cuando están en el mundo real van a saber de hacer esta distinción pero no es que los niños dejen de ser niños y dejen de tener fantasía y que haya que hacerlo todo racional y que todo eso no el niño va a seguir siendo un niño y va a seguir teniendo su mundo su imaginación va a seguir volando como por ejemplo con cualquier cosa con un papel con un avión de papel que le des con cualquier cosa va a montarse una historia si es que su fantasía va a seguir a estar va a seguir estando ahí y hay que dejarla que revuelen libertad que ellos se expresen y que ellos te cuenten y que ellos jueguen y que ellos hagan volar su imaginación y otra cosa que les va a suceder que es muy interesante y muy bonito es que se van a dar cuenta cuando tú cuando tú ves fotografías cuando sacas las fotos de cuando eran pequeños pues se van a dar cuenta de que eran pequeños pues por ejemplo te explican te preguntan y te dicen pues por ejemplo que de pequeñito ellos no sabían hablar no sabían andar por ejemplo si le pones vídeos ya que tenemos no sólo fotos sino vídeos pues si le pones fotos de cuando eran pequeños y no sabían hablar y no pues entonces ellos saben se dan cuenta de que ellos han crecido que han evolucionado que antes no sabían andar y ahora saben andar que antes no sabían comer solos y ahora saben comer solos entonces es muy bonito y muy bueno para ellos sacarles fotos y que ellos se vean la diferencia de cómo han crecido de cómo eran pequeñitos y de cómo han crecido y cómo han evolucionado además de mostrarles fotos mostrarles fotos con la familia mostrarles fotos en general de vacaciones de todo es muy bueno para ellos porque se sienten crece el vínculo que tienen con la familia que crece o por ejemplo si les pones en fotos de cuando salen de excursión con el cole o cualquier cosa pues ellos se sienten integrados más integrados más identificados con ese núcleo familiar con ese núcleo del cole y es buenísimo para ellos y para su desarrollo mental y afectivo y así es la evolución del pensamiento en los niños de seis años es muy bonito verles crecer y verles cómo van preguntando cosas el interés que van sintiendo por las cosas es precioso espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre los sentimientos el desarrollo del pensamiento en los niños que os sea de utilizar seguir compartiendo vídeos como éste darle un like suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos adiós